La presencia de nuestro héroe nacional José Martí para protestar contra el programa estadounidense de becas World Learning para formar líderes de opinión que trabajen a favor de los intereses más mezquinos de los Estados Unidos en nuestro país. Estas becas cuentan con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, organización implicada en campañas de desestabilización en Cuba. Este tipo de iniciativas pretenden crear una mentalidad contraria a la revolución entre los estudiantes y promover cambios en el orden interno del sistema social cubano.